De un impacto en la cabeza falleció una patrullera de la Policía Nacional Natural del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Esta mujer falleció tras recibir el impacto en medio de un operativo que realizaba en el barrio Kennedy de Bogotá. En horas de la mañana de este lunes murió Angie León Durán, orinda del municipio de Aguachica, sur del Cesar, quien pertenecía a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional en Bogotá. Esta mujer participaba con uniformados de inteligencia, quienes buscaban desarticular una banda delincuencial y en el momento del hecho, en el que se disponían a realizar una captura, fueron sorprendidos con varios disparos. Desde ese momento, León Durán fue trasladada de un impacto en la cabeza hacia el hospital de esa localidad, donde infortunadamente falleció.